Regresamos, el área metropolitana y la alcaldía de Medellín tienen la meta de sembrar 70 mil nuevos árboles este año para descontaminar el aire de la ciudad y todo el Valle de Aburrá. Sin embargo, el sector académico no ve esta iniciativa como una solución al problema ambiental de la ciudad. Sembrar árboles es una manera de oxigenar a Medellín, pero no de liberarla de todos sus contaminantes. La siembra de árboles, digamos que tiene un impacto ambiental en el sentido de que la vegetación captura el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, pero el problema que tiene la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá, es por material particulado. Los árboles son incapaces de filtrar el material particulado PM2.5, producido por el parque automotor y las industrias. Aún así, plantar árboles trae consigo otros beneficios. Los árboles ayudan de una manera muy notoria a refrescar de alguna manera la ciudad. Dan sombra, dan albergue y adicionalmente también albergan una gran cantidad de fauna. Desde el área metropolitana se busca darle la prioridad a especies nativas para refrescar la ciudad. Sembramos árboles urbanos, árboles de dos metros de altura, totalmente aptos para estos suelos. Sembramos entonces guayacanes, cámbulos, casco de vaca, piñones de oreja, ceibas. Según la Organización Mundial de la Salud, debería haber un árbol por cada tres habitantes, lo que le deja a la ciudad de Medellín un déficit cercano a los 700.000 árboles.